Y usted escuchó la situación de las Bitcoin en San Pedro, provincia de Buenos Aires, en donde más de 1.500 familias han perdido mucho dinero, ¿no? Con un app que le llaman La China, porque llegaban los audios a las 21 horas, la ciudad se paralizaba esperando las novedades en cuanto a las inversiones que hicieron muchas personas vendiendo casas, poniendo su dinero allí en una app sin mucho más detalles. Bueno, no nos vayamos lejos, en Altagracia serían 3.000 las familias que se ven afectadas por esta situación también, en donde han sido víctimas, si se quiere, de una estafa con criptomonedas. Y vamos a tomar contacto en esta oportunidad con Javier Esmaldone, que es especialista informático, para que nos ayude a entender un poco más esta situación. Javier, gracias por atendernos. Alejandra García Crisanec, te saluda desde Canal C. Buenos días. Hola, Alejandra. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, yo te voy a decir lo que dije en producción, para que vos de esa manera me ayudes también, Javi, a entender un poco más. Cuando la limosna es grande, dice hasta el santo desconfía, ¿no? Y yo me sigo preguntando, ¿por qué la gente invierte en estos sistemas que son poco seguros, que no tienen garantías de nada? Es un app, llegaba por un audio a través de WhatsApp en San Pedro, y ahora en Altagracia estaría pasando lo mismo. ¿Cómo? Corregime si la situación de la criptomoneda, estoy viendo acá, Rainbox es la famosa app en la cual la gente ponía su dinero, ¿es correcto? Es correcto. Y es correcto acordarse del dicho de la abuela, que cuando la limosna es grande, es el santo desconfía. Claro. Y en realidad es que esto ni siquiera es una estafa con criptomonedas. Esto es una estafa y las criptomonedas ni siquiera existieron. Esto se convence a la gente de instalar una aplicación en el teléfono. Sí. De mandarle dinero de alguna forma, a través de referencias bancarias, a través de alguna financiera que colabora, o similar, y después se le muestra un numerito a la gente en una aplicación en el teléfono, y se le dice, ahora compra, ahora vende, ahora hace esto, ahora hace lo otro, y ese numerito va creciendo y yo veo que voy ganando dinero. Claro. Incluso, para que la ilusión funcione bien, yo tengo que poder retirar ese dinero si quiero. Y en efecto, cuando la gente quería retirar el dinero, se me daba. Por eso hay mucha gente, y por eso funciona, entre comillas, este tipo de estafa, porque yo veo que mi vecino cambió el auto. Sí. Y yo sé que mi vecino es un laburante, igual que yo, que nos costaba llegar a fin de mes, y ahora ahí cambió el auto. Entonces le pregunto, ¿cómo estaba haciendo? Puse dinero acá. Entonces yo también quiero. Y Javier, mirá el detalle que pienso también. En las ciudades chicas apuntan, en donde chicas, medianamente, digo, estamos hablando de una altagracia, que es una ciudad grande en cuanto a estructura, pero que todo el mundo se conoce, y terminan haciendo la misma gente, esto que vos decís, que se fija en el vecino, todos se conocen, el de boca en boca, en donde nadie profundiza de dónde viene, de dónde es el origen de esto. Y en realidad, fíjate que el origen de esto, hasta donde hemos podido llegar, es en algún lugar del sureste asiático, Malasia, Indonesia, por ahí. La globalización. Pero incluso puede estar atrás de esto, ¿sí? Incluso estamos viendo que hay muchas etapas muy parecidas, con lo cual parece haber una generadora de etapas. Bien. Este córrico es una ilusión. No apuntan a. ¿Qué? Cuela en. No está facetida en todos lados, y cuela en comunidades, como por ejemplo, ciudades chicas, pero también puede ser corrientes religiosas, nubes de fútbol. No, impresionante. Le voy a poner un caso puntual de una línea de colectivos de Buenos Aires, en donde hay 40 choferes, y pusieron dinero acá. ¿Y por qué pusieron dinero 40? Porque uno cayó en un BMW. Es la... Si los acuerdos hicieron, ¿cómo hiciste? Javier, para ir en este sentido al grano, porque el tiempo, siempre digo, en televisión es tirano, pero por favor te pido, te vamos a convocar al piso porque quiere abordar este tema, Córdoba no queda exento de esto en un mundo global. De estos resultados, la gente generalmente termina perdiendo su plata, ¿no? No hay a quién demandar. El dinero que alguien puede llegar a ganar con esto, y hay gente que lo gana, viene necesariamente del dinero que puso otro. Acá no hay inversión, no hay ganancia. Y finalmente, cuando esto cae, el dinero no está en ningún lado. Exacto. Y sobre todo cuando viene de una estafa. Entonces, es muy difícil, esto es importante recalcarlo. La forma de evitar esto sería evitar que prosperen. Agarrarlo cuando nace, cuando alguien hace una oferta de este tipo que el Estado de uno de los mismos de control le dijera, señor, usted no puede ofrecer esto. Bien. Porque ahora, cuando caen, lo más difícil es recuperar el dinero. Exacto. Te vamos a convocar acá a los estudios, vamos a abordar este tema en profundidad para ayudar a la gente. Javier Esmaldone, gracias por esta aproximación, que vamos a seguir el tema profundizando. Nos interesa muchísimo y aparte la noticia es un hecho reciente y se da a conocer. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.